La Peña Campacua, sin duda que yo quiero ver Bueno, cuando son exactamente las 21 horas con 56 minutos estamos aquí nuevamente con las cámaras del Canal 5 las cámaras del especial aquí en la localidad de Las Palmas en uno de los accesos aquí en la esquina de Héroes de Malvina esquina San Martín está por comenzar la tercera noche de los carnavales edición 2000 Bueno, estamos aquí viendo imágenes también de una de las bailarinas, jóvenes bailarinas de Campacua Repetimos imágenes exclusivas del programa El Especial por Canal 5 con todas las alternativas de los carnavales de Las Palmas Estamos con una señorita ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te llamás? Buenas noches a todos Benítez, Andrea, Gisela Represento el grupo Apertura África Humana y acá estamos ¿Y tu edad sos re joven? 12 años 12 años ¿Es la primera vez que bailabas o ya bailabas anteriormente? No, el año pasado fue el último en Los Chiquititos, en Campacuacito este año es mi primer año en Los Grandes Estás debutando en mayores Sí Con 12 años Sí, sí Bueno, ¿y de qué barrio sos? Del barrio Santa Rita Bueno, ¿querés saludar a tus familiares, amigos? ¿Quién te ayudó con el traje? Mi mamá me aguantó en todas, estuvo en todas conmigo y bueno, hasta acá estoy el sábado pasado entré sin espaldar porque no entré completa y ahora sí, estamos con todo Bueno, contame algo de tu experiencia en estas primeras dos noches ¿Te divertiste mucho? Muchísimo y bueno, me divertí y bueno, yo digo que yo no entro a competir, entro a divertirme y esto, lo que más me gusta en todo no sé, en todo me encantan los corzos, los carnavales y así Bueno, y acá estamos viendo, Cristian, si me acompaña estamos viendo las caras de unos animales acá, ¿no? Sí, sí Arriba de ese río Puma Un Puma Y el de abajo tigre y un mono Y un mono, sí Bueno, te queremos agradecer y felicitarte también, ¿eh? Bueno, gracias, igualmente ¿Y el nombre de tu mamá para saludarla también? Zoraida Benítez Gracias, ¿eh? No, de nada Como decíamos, momentos propicios para sacarse algunas fotos con los familiares Estamos con una señorita, ¿tu nombre? Rocío ¿Cuántos años tenías, Rocío? 12 12 años Bueno, integrás un grupo aquí en Cambacuana Sí, nosotros representamos el grupo África y somos 6 ¿Recordás los nombres de las chicas? Sí Morel Yamila Morel Jessica Morel Natalia Ferreira Ferreira Yelen y Medina Adriana ¡Qué memoria, ¿eh? ¿Bailaste en Cambacuacito anteriormente? No, la primera vez Esta es la primera vez Y bueno, ¿te gusta mucho? Sí, me encanta Bueno, ¿querés saludar a tus familias? Sí, a mi familia A toda mi familia y a la comparsa Bueno, muchas gracias De nada Estamos con otra de las bailarinas acá Que el año pasado El año pasado Fue bastonera De comparsa Ella nos va a decir su nombre nuevamente Ríos Mónica Beatriz Y ahora hago dúo con mi hermana En este año ¿Cómo la estás pasando? ¿Disfrutando? Bien Un poco de calor Bueno, arrancando ya la tercera noche Y contanos algo de tu traje Que lo vemos El color es muy llamativo, ¿no? Es naranja Y yo represento el amanecer de los tambores Ah, por eso el color anaranjado Por eso el sol que está acá en el medio Fíjate vos que nuestro micrófono hace juego con tu traje Ah, sí, ¿viste? Bueno, que con muchos nervios ya estaríamos en minutitos Sí, sí, falta poco Ya para empezar a full Vamos a salir con todo hoy, otra vez Y anoche estuviste también en Palermo Sí, también estuvimos en Palermo Entramos en tercero Y corremos porque viene uno de los carrocines Sí ¿Disfrutaste? Sí, a full, como todos los años Como todos los años Me gusta bailar, por eso Bueno, ¿qué es saludar? Amigos, integrantes y compañeros Sí, un saludo a todos los integrantes De la comparsa A mis compañeros de trabajo De la casita del sol Al coreógrafo Pablo Y un saludo a mi familia Y a la tía Norma Y al tío Fonchis Eso nada más Bueno, gracias No, de nada, gracias a usted Bueno, estamos con otra de las bailarinas Mientras se saca una foto Ella nos va a decir su nombre Buenas noches Buenas noches Maggie ¿Maggie? Sí, Maggie ¿Vos sos de Las Palmas? De La Alonesa Y bueno, bailando por primera vez aquí en Cambagua Sí, primera vez Bueno, anoche estuviste bailando también en el Club Palermo, ¿no? Sí ¿Qué te pareció? ¿Te gusta más bailar acá? Me gusta lo Me gusta Están felinos ¿Quieres aprovechar y agradecer? Gracias a mis hermanos Porque me alentaron para venir hoy Porque fue un inconveniente Y me dijeron Dale, dale, dale Bueno, acá estoy ¿Vas mandando algo de tu traje? ¿Qué representa? ¿Quién te ayudó? Mi traje representa Arabia Y me ayudó mi prima Mis hermanos Bien Estamos viendo imágenes De los detalles Del casquete El espaldar Ahí vamos a pegar una vueltita A ver Ahí nos está mostrando Bueno, ya para cerrar Nuevamente agradecerte Por estas palabras, ¿eh? No, no hay de qué Gracias a usted Hasta luego Ahora que estamos aquí ya Arrancando Cambacuá Con su ritmo característico Al son de los tambores Estamos con Joana Que se está arreglando el cabello Joana Fernández Buenas noches, Joana Buenas noches Bueno, con nerviosismo Tranquilidad, alegría Contenta Con ganas de salir a bailar ya Bueno, anoche te vimos bailando También en Palermo Estuviste muy bien ¿Cómo lo disfrutaste? Ah, bueno, muchas gracias Muy bien, contenta Mucha gente también Bueno, ¿cómo te sentís ahora aquí Integrando el cuerpo de bailarines Y bailarinas de Cambacuá? Contenta Muy contenta Muy buena gente Son todos Importante seguramente Poder bailar, ¿no? Sí, con muchas ganas Todos los años Bueno, Joana ¿Te gustaría aprovechar Estos instantes Para saludar, agradecer? A mi mamá A mi familia Y a mis amigos Que me ayudaron con el casquete ¿Qué representa dentro de la comparsa Cambacuá? Yo represento a Brasil Muchísimas gracias Gracias a ustedes Bueno, en el programa anterior tuvimos la palabra de Karina Medina También de Karen Que bailan aquí en Cambacuá Son fibras destacadas Y en esta noche vamos a tener la palabra de la mamá de estas dos señoritas ¿Qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Bueno, estábamos contando que en el programa anterior estuvimos hablando con Karina y con Karen Y bueno, usted es la mamá, así que nos estaba faltando completar el grupo familiar Bueno, ¿cómo la está pasando? Muy bien Bien, gracias a Dios Es lo que me gusta y hace mucho tiempo que quería hacerlo ¿Anteriormente ya habrá bailado en la comparsa o no? Hace 30 años Siempre en Cambacuá Estaba enfoca dorada, digamos, en la comparsa De los corzos Sí, sí, sí Hace 30 años fue la última que bailé Bueno, y dentro de la comparsa seguramente el traje representa algo Sí, pero no me acuerdo lo que representa Bueno, estamos hablando de la temática brasilera o ese estilo Sí, algo de eso Bueno, me gustaría saludar a alguna amiga No, y a todos los que me conocen y a los que me felicitaron Y a los que tienen opiniones contrarias también Hago lo que me gusta Bueno, y para más que si habrás disfrutado de la época gloriosa de los carnavales Bueno, seguramente te habrán quedado esas ganas de participar también Sí, obvio, y más con mis hijas ¿Y cómo es lo preparativo para prepararse toda la familia para bailar? ¿Debe ser medio complicado o no? Sí, más, en mi casa está llena de gente Vinieron mis hijos más grandes Mis nietos O sea que en mi casa es una revolución más o menos Pluma por todos lados Brillito por todas las semanas Pero bien, es lo que nos gusta Bueno, muchísimas gracias y suerte para esta noche Gracias a ustedes, chao Con mucha alegría Desperta esa energía Es el tambor en la avenida